Amigos, ya hoy es nuestro último día aquí en Doha en el Mundial 2022. Ya hoy no tenemos habitación, así que lo que vamos a hacer es dejar nuestras maletas aquí en un lugar donde no las van a cuidar y en la noche, antes de irnos a nuestro vuelo, vamos a venir a recogerlas. Así que acompáñenme a ver este video. Me tomaron los datos con mi Hyatt Card y pues ya me dieron esto. Me dijeron que le puede tomar una foto en caso de que pierda este papelito y ya le tomé la foto. Podemos irnos bien tranquilos sabiendo que nuestras maletas están guardaditas ahí. Este lugar, que el primer video no sabía ni cómo decirlo, y se llama Sukhwakif. No, Sukhwakif. Sukhwakif. Estoy en hielo. Y nos encontramos con una cantidad de gente que era hasta difícil caminar. Así que tendremos que buscar otro lugar para desayunar. Esta noche jugará Portugal contra Marruecos. Y llevo comentándole a Félix todo el día de que si gana Portugal sería un momento épico. Y separaría el mundo. Ver jugar a Messi y a Cristiano por la Copa del Mundo. Por el momento vamos a agarrar un helado. Porque fue una mala idea venir al Sukhwakif a comer. Ya grabé ahí para que vieran cómo está de lleno de gente. Así que no. Mala idea. No sé, Félix siempre le gusta inventarios. Ni te va a gustar eso. Gracias. Claro que sí, yo soy loco. Gracias. Pero bueno, continuemos con este video. De casualidad, terminamos aquí en el downtown. Está al ladito del Sukhwakif. Sukhwakif. Y a Félix le gustó. Y sí está bien bueno, la verdad. El, el, el... ¿Cómo se llama? El gelato de pistacho. Yo pensé que eso no iba a saber bueno, pero miren. Y ya lo probé y sí está bueno. Antes de comer, que no hemos comido todavía. Hemos llegado al Estadio Luzén. Pero miren qué chulada se ve de aquí. Este es el estadio más bonito. Es que todos están bonitos, pero este es... Aquí va a ser, aquí se va a jugar la final. Y ganó ayer Argentina. Pero va a ganar Argentina otra vez. Lo decreto. En 12 años, desde que recibió el encargo de organizar el Mundial de Fútbol, Qatar ha realizado importantes obras. Se ha construido 7 estadios y se ha renovado otro. El Estadio Luzén es el más grande de la Copa del Mundo, pues pueden acudir 80.000 personas. Y se encuentra ubicado a unos 15 kilómetros al norte de Doha, en la hermosa y nueva ciudad Luzén. Esta ciudad moderna y lujosa tiene como objetivo crecer mucho más después de este Mundial. Hasta aquí llegamos, porque ya no podemos con el hambre que tenemos. Pero lo bonito es que estamos en Luzén. Aquí es un lugar súper grande para andar caminando, para conocer, para pasearte. De todo hay aquí. Pero bueno, aquí les voy a mostrar dónde estamos comiendo. Ya me salió la comida y miren qué ricura. Se ve bueno, bueno, bueno. Es una delicia. Qué ricura. Las papas están un poquito quemadas estas. Pero el plato principal que es esto está riquísimo. La carne perfectamente cocinada, suavecita. Y con la cebolla todo riquísimo. Ya salió la comida de Félix. Te voy a extrañar muchísimo, Qatar. Me enamoré de ti. Me has dejado completamente encantada con tan hermosísima ciudad. Miren esto. Esto está majestuoso. Parecen cuatro torres gemelas. Pensaba que era dos desde lejos, pero miren, ya estamos aquí y son cuatro. Luceil Towers es un proyecto histórico en Qatar. Una colección distintiva de cuatro edificios de gran altura. Estas torres albercan la sede del Banco Nacional de Qatar, el Banco Central de Qatar y la Autoridad de Inversiones de Qatar, junto con varias otras organizaciones globales. Esta plaza es literalmente una obra de arte. Y como ya es costumbre, en Qatar comenzó la hora de rezar. Recuerden que los musulmanes rezan cinco veces al día. Al amanecer, al mediodía, a la tarde, al atardecer y a la noche. Estoy bien, bien enamorada de esta ciudad. De verdad que superó mis expectativas a un 100%. Y es verdad que yo no iba a venir, no íbamos a estar aquí tantos días. Se suponía que solamente veníamos por el mundial, un par de días para conocer. Y si no hubiera sido porque se canceló el viaje a Dubái, pues no hubiéramos podido conocer todos los lugares que hemos conocido aquí. Así que, de verdad los invito. Si alguna vez tienen alguna posibilidad de venir aquí, no es tan caro. Y cuando no sea en tiempo de mundial, va a ser espectacular. Porque va a estar más barato. Y les va a encantar. Como a mí, se van a enamorar de aquí. Andamos caminando y hemos llegado a un lugar bien bonito. Este hermosísimo mall, como todos los malls aquí y como todos los lugares aquí en Qatar. Se llama, bueno está hermosísimo y se llama Plaza Vendón. Aquí. Miren qué bonito. Oh my gosh, miren, esa es la tienda Sephora más bonita que he visto. La tienda está en medio, tienen para diferentes plantas, pero tiene ahí un puentecito. Entras a la tienda separadito, parece que está como en una burbuja. Aquí hay un montón de tiendas de lujo también, como todo, como en todos lados, todo de lujo. Y ahí está mi tienda favorita que se llama Michael Kors. Bueno, no es mi tienda favorita, pero sí es una de mis tiendas favoritas. Aquí les voy a enseñar cómo se mira. Miren qué chulada. Cuando entré, yo traía colgando la cámara profesional y me dijeron que tenía que guardarla porque las cámaras profesionales no están permitidas aquí. Me imagino para hacer fotos profesionales con mi cámara no está permitido, pero lo que es esta camarita no me dijeron nada. Es uno de los centros comerciales más grandes de toda la región. Además, la arquitectura de este centro comercial es algo para maravillarse. Se inspira en los estilos de construcción persas y te aseguro que absolutamente todo se ve de lujo. Todas las tiendas caras que te imagines están aquí. ¡Qué impresionante escultura! Aquí tengo a Cartier. De ese lado, tengo a Prada. Acá. Por el otro lado, a la otra esquina, tengo a Dior. Está... Fancy el asunto. ya estamos a punto de presenciar el show de luces aquí en la fuente vamos a verlo que emoción tenemos el asiento el mejor asiento de aquí el mejor lugar hay poquita gente de hecho de este lado bueno aquí donde estamos que tenemos esta preciosa vista es un parque de diversiones que se llama winter wonderland bueno está donde bien cerquita aquí de donde está el molde donde acabamos de ir y de este lado también tengo más edificios bien bonitos y de este lado aquí les voy a dejar el nombre del edificio cuando lo busque bien en internet pero ese edificio es el que hemos estado caminando hasta tratar de llegar a él pero todavía nos quedamos mucho por llegar y miren esto y díganme si no se parece o si no les da un aire de que de que se parece a él y si aún no según tengo entendido los carros que tienen pocos números en las placas es porque son como de gente que tiene y pagan muchísimo muchísimo dinero por tener esas placas este fue el que vimos cuando estábamos en la tienda de los ferraris bueno aquí ya estamos cerca de lo que es el winter wonderland la gente se junta más en las zonas que están más como como más céntricas donde están fan fest y todo eso la gente no llega hasta acá porque no he visto a nadie muy poquita gente pero nosotros nos gusta andar caminando por todos lados estamos a punto de llegar nos estamos acercando lo lograremos es un rascacielos de 211 metros y el proyecto incluye torres hoteleras de 38 pisos hay planes para 614 habitaciones un hotel de lujo de cinco estrellas un hotel de seis estrellas y apartamentos de lujo para alojar a los residentes permanentes tenía tanta sed que esto me sabe a gloria a bocado con b feliz todavía trae batería pero yo ya ando bien cansada y ya casi es hora de irnos bueno ya nos dieron nuestros churros y de verdad que me da mucha gracia que en todos lados me dice madame thank you madame hello madame y así todo madame se me hace muy cómico son como ocho dólares aunque ya vamos a probar nuestros churros cuando son si son los que nos dieron yo pedí dos de nutella y feliz va a probar como siempre de pistacho de chocolate blanco y de caramelo el mío debe de estar como yo te manosee todos estos churros yo creo que es este a ver es este oh qué ricura también buenos 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 y mira la vista que tenemos aquí estamos aquí comiendo churros como unos reyes pues no creí que fuera posible pero ustedes se dieron cuenta desde lo lejos que estábamos cuando empezamos a caminar y no hemos hemos caminado muchísimo y lo hemos logrado aquí está ya estamos aquí literalmente a 100 metros que ya no nos vamos a acercar tanto porque no creo que nos podamos entrar pero este es el catara twin tower miren lo logramos ese es el edificio más futurista que voy a ver tal vez en mi vida los cataríes de mujeres y hombres son súper amables toda la gente me metió mucho miedo diciendo que no hay que hablarles que no sé qué y cuando nosotros hemos necesitado ayuda para llegar a algún lado para identificar algún lugar y eso yo he preguntado y han sido súper amables así que es un gran mito que es que no uno no puede ni hacer cárceles o ni mirarlos claro que no son súper educados y amables uno de los lugares que más nos emocionaba venir por ejemplo hoy por lo menos que es nuestro último día es esta preciosura de fuentes que podemos pasar por abajo y está bien bonito esto me encanta amigos de verdad tengo una mega tristeza de que ya nos vamos ahí se siente ya no me quiero ir a este lugar tan perfecto quiero regresar a trabajar a seguir haciendo money o luchando por hacer money para poder seguir haciendo estos viajes miren qué bonito aeropuertos este es el aeropuerto más hermoso del mundo de verdad bueno aquí en lo que se nos da la hora de irnos vamos a pasear por este hermosísimo aeropuerto que como les digo es el aeropuerto más hermoso que mis ojos han visto y de todo el mundo se supone miren la colección de autos que tenemos aquí este inveros 1 ahora vamos a ver la cueca Este me gusta bastante está precioso ya hasta que se queda el vuelo sale todavía tendrá como tres horas para que salga le pedí a mi señor que me diera algo que no picara No pica y está buena Buena elección Bueno amigos Ya nos vamos a despedir Bye Qatar Dile bye Algún día regresaremos Porque me hace enamorado Y quiero mostrarles Que acabamos de llegar aquí Al hotel donde nos vamos a hospedar El día de hoy Y costó $168 Y pico dólares Aquí les dejo el precio Esta habitación por esta noche Y llegamos mega temprano Mega, mega temprano Y el recepcionista fue muy amable Y nos dejó hacer el check-in temprano Para mí está súper bien Bienvenidos a Nueva York Nosotros no estamos preparados para estar aquí Hace un frío horrible Lo vinimos a comer a Popeyes Y pues ya con impuestos O sea, se los tengo que agregar Ya me había acostumbrado a lo otro Qué triste Por el aguacero que está caendo me estoy muriendo de frío pero bueno vamos a comprar un postre aquí el de Félix $4.50 el mío va a costar $3.95 ¿cómo te sientes? tengo frío frío no puedes tener ya me quemaron las manos a ver ¿estas son manos quemadas? sí no creo yo me arden yo sé que vi en Nueva York en diciembre y yo bien ¿qué tal? no 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 Gracias.